¡Suscríbete al canal! 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 ¿A qué se debe esa brecha tan amplia que existe entre Juventud y sus hermanos en materia de luchística? ¿Por qué tardaron tanto en debutar sus hermanos? Ah, bueno, es una pregunta que posiblemente ya te puede contestar, pero sí te puedo decir de los otros muchachos de que sufrió un accidente, se quebró un pie y de eso lo limitó mucho y hasta ahora se atrevió a jugar. Y, bueno, pues, desde los golos estuve desde niños y fue su juventud el que estuve. Y, bueno, pues, yo como toda niña lo que quería era jugar con Barbies, ¿no? Esto de la lucha no era lo rudo, no era lo mío. Pero, pues, pues, al paso del tiempo y ya cumpliendo algunas metas que tenía en mi vida, tuve tiempo y, este, para poder empezar a entrenar. La familia incluso, claro, tenías que esperar a que crecieran los pequeños, ¿no? Que me tengo que dividir en muchas cosas, en la familia, en el trabajo, en el entrenamiento, entonces, bueno, ahorita ya están, ya tengo un poco de tiempo para poder hacerlo, ¿no? Por eso es que hasta ahora lo decidí y, bueno, los tiempos nunca fallan, ¿no? Ahora es el momento y ahora es que lo estamos disfrutando. Y vas a poder jugar a las Barbies, pero ahora vas a jugar con Diosa Quetzal, con Sanely, las vas a despeinar y todo. ¿Qué opinas de esto? Híjole, yo quiero mucho, híjole, voy a hablar, pero, mira, te tengo que decir, te tengo que decir, Démon es mi ahijado, es mi ahijado real, ¿eh? Wagner es mi amigo, fue mi compañero de, de, con el grupo Álvaro, con la Fuerza Lagunera. Para ellos, para ellos todo mi respeto, para la, pero para la empresa que permitió hacer eso, yo creo que es una basura de empresa, por haber permitido ese tipo de situaciones. ¿Será de alguna manera el reencuentro de la familia Guerrera? La reconciliación con tu papá. Platícanos, ¿cómo se da ese reencuentro? Pues se da por la obra del Espíritu Santo y de Dios, la verdad, este, con todo respeto, la verdad es que, pues, obviamente quiero mucho en mi papá, tenemos problemas, fue fuerte, lo que siempre nos caminó, pero, pues, siempre llevamos sangre, ¿no? Llevamos sangre, llevamos este cariño, lo pueda terminar, porque es muy duro, tiene algo de corazón entre esa pobreza y, 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 pues, este, creo que eso fue lo que hizo que, que nos reconciliáramos, que, que tanto en su parte, como en su parte, entrar a la provincia y creo que lo que lo hizo posible también fue la lucha libre, la lucha libre te separa o te une, ¿no? Entonces, pues, 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 ya, ya, pues, dejando eso atrás, pues, que más que, que tenga el apoyo como de familia, de mi hermana, y desarrollar una empresa, hacer buenos carteles, no buenos. ¿De verdad es que opinas de ella? Hay una brecha generacional en materia luchística y también me quisiera, quisiera preguntarte si algún día veremos a tu otro hermano con ustedes. Mi hermana creo que tiene el potencial para poder desarrollarse y poder crecer. Eso ya dependerá de ella. Creo que yo le veo que lo pudiera hacer, que pudiera crear algo muy interesante en el medio de la lucha libre. Tiene muchas cosas a su favor, muchas cosas a su favor que no tiene otras personas. Entonces yo creo que ya lo tiene de gane. Con referencia a mi hermano, la verdad no quiero opinar de él. Lo quiero, lo respeto, pero no quiero meterme en camisas de dulce balas y prefiero dejarlo. Así es. Vemos que otra de tus marcas participa aquí que es MAD. Platícanos cuál es la diferencia para que entendamos la diferencia entre los dos conceptos, Super X y MAD. MAD es un grupo que se creó en Monterrey. Y es un grupo que se creó con Conan y conmigo, pero el que diseñó la idea y el nombre fui yo. Entonces por eso hubo como que yo me quedé con este concepto. Ahora lo que voy a hacer con MAD es poner a Eterno como líder de MAD. Yo voy a ser el CEO de la empresa, el director ejecutivo de la empresa. Y voy a estar dedicándome a desarrollarla y a tener alianzas con inversionistas, con patrocinadores, con diferente, con televisoras. Entonces ese es mi propósito como presidente ejecutivo. Pero MAD ahora va a pasar, es una facción de jóvenes millenials. Y también lo de lucha libre y millenials, eso van a ser como dos equipos, los buenos y los malos. La lucha millenials va a tener lo que es a Dragon Bane, a la Miss, a estos luchadores espectaculares. Y bueno, esos también bienvenidos, muy contentos de tener a Emperador Azteca y a Imposible, otros dos luchadores que te traen un pique muy bueno. Le tiró con todos la verdad a Emperador Azteca a Imposible. No se pudo defender aquí el José Alfredo Jiménez de la lucha libre. Pero pues la gente lo va a ver, ese desenlace en la arena Huacalco, de ver esos dos grandes regladores que la verdad para mí tienen el mejor físico del mundo. Escuchemos la oportunidad de platicar contigo respecto al momento que protagonizaste de alguna manera este año. ¿Qué opinas de la lamentable partida de Silver King y de haber estado en ese momento tan difícil que sabemos que fue para ti? Mira, fue una prueba muy difícil en mi vida, muy muy difícil. Una prueba que pues sí, es impactante, impactante y me hizo valorar muchísimas cosas en la vida. O sea, algo que definitivamente va a marcar mi carrera un antes y un después en lo personal, ¿no? A lo mejor no en lo profesional, pero también en lo profesional porque tuve que no cancelar, pero por poner una función de tu empresa. De empresa y que fue un golpe muy fuerte, pero tomé más fuerza, tomé el tiempo necesario, se hablaron muchas cosas, muy malas y mismas, muy feas cosas que la gente no sabe, pero ya realmente ya quiero dejar eso en el pasado. Quiero ya nada más desearle lo mejor a Silver King que está en el cielo, que me esté cuidando por allá. Gracias por lo que dio a la lucha libre, por el legado que dejó y pues adelante, ¿no? Adelante, gracias a Dios por permitirnos seguir aquí en este planeta Tierra, poder seguir luchando y ahora entregarse estos carteles de grande. Muchas gracias. ¿Algo más que se agrega, Juby? No, pues nada, como siempre, gracias al apoyo de Superluchas, que siempre ya es un medio con mucha credibilidad, un medio que le tengo mucho cariño y que siempre hemos estado en contacto. Entonces, un abrazo a todos ustedes, a todos sus lectores, a toda su página web y a todos los que conforman esta gran marca de felicidad Superluchas. Muchas gracias amigos, no se vayan a ningún lado. Gracias a Juventud Guerrera, a Fuerza Guerrera y por supuesto a SuperX, Lucha Millenial y a Matt.